Lleno el corazón de satisfacción por las palabras de mis amigos, han sido muy bonitas, me han conmovido realmente y aquí desde hace... Hola Yasmín, ¿cómo estás? Así es, estamos todos reunidos, familia, hijos, putativos, amigos, para rendir la homenaje a Gustavo Bueno, un primer actor de cine, teatro y televisión. Miren, orgullosos ellos todos, hablando pues por favor de la trayectoria. Que no podemos decir, Gustavo, es la historia del cine, del teatro y la televisión del Perú, tenemos acá a un amigo, a un gran profesional, a la historia del cine, como digo, frente a nosotros. La única frase célebre del cine peruano, que todos conocemos. Como familia, como corazón, un corazón maravilloso, que es Gustavo y acá está también su familia. Él es hijo de Ricardo Fernández también, es mi sobrino del alma también. Por favor, Ricardo, ¿cómo te has sentido de tanto cariño, de beber? No puedo estar más orgulloso, no solamente por él, sino por todas las palabras lindas que le han dicho. Realmente, uno sabe que se le quiere, pero no sabía que era tan intenso esto. Y la verdad que es un momento de compartir con todos, muy feliz, muy orgulloso. No, Gustavo, no es para menos. Mi hermana y mi sobrino queridísimo también, y mi sobrina, que es actriz ella. Por favor, ¿cómo se siente de ver este homenaje tan bonito, tan sentido? Bueno, yo estoy acostumbrada al cariño que todos le dan a Gustavo, porque lo merece, nada más que eso, lo merece. Para mí es mi hermano del alma, no, es mi hermano del alma, lo quiero con toda mi alma. Tengo una conciencia de sus valores, profunda, y por eso no me llama la atención, pero me da alegría. Me da alegría que realmente reciba la retribución que merece. Más de seis décadas de trayectoria, ¿cómo se siente usted esta tarde? Lleno el corazón de satisfacción por las palabras de mis amigos, han sido muy bonitas, me han conmovido realmente. Y aquí, desde hace dos décadas, tengo más vinculación con el canal, pero desde hace dos décadas esta es mi familia también, igual que mi familia biológica. Todos son mis hijos. Ahí estamos, olvídate. Sí, lo hemos adoptado, nos adoptamos mutuamente entre todos nosotros. Y justo yo hoy ya compartía palabras y decía de que llegar al set y encontrarlo y reírnos hace que los ritmos de trabajo que tenemos en la serie, que son bastante fuertes, se pasen de una manera maravillosa, se pasen entre risas, entre a veces llantos, entre abrazos y una compañía especial que es la que nos da Gustavito con su energía. Además, nos acompañó en fechas importantes, es tu testigo de matrimonio. Ah, es cierto, es mi testigo de matrimonio, ¿no? Sí, de verdad, es lo máximo, es un privilegio, es un placer de verdad compartir todos los días con él en el trabajo. Realmente nos sentimos muy afortunados de tenerlo como compañero. Bueno, ustedes tienen que ayudarlo a develar, por favor. Vamos a develar, ahí está, vamos Gustavito Bueno. Ahí está, vamos. Ahí está. ¡Uno, dos, tres! ¡Echa! ¡Buena, Gus! Noche a noche nos regala su talento, por favor. Noche a noche, mi papita, don Gilberto, yo soy la bebé, su eterna bebé. Ya bueno, acá tiene su sobrina que también le sigue los pasos, súper jovencita que ya es actriz, ¿cierto? Una palabra para el tío. Bueno, él sabe cuánto lo quiero, que lo admiro, no solamente como actor, sino también como ser humano, que realmente para mí es todo un orgullo, ¿no?, escuchar palabras tan lindas y como siempre le digo, espero algún día poder ser aunque sea un poquito como él, porque yo creo que es una responsabilidad gigante y él sabe lo mucho, mucho que lo quiero. Por último, diríjese al público peruano que está siempre ahí, pues fiel, viéndolo todo. No, se los agradezco mucho. Un actor no es nada si no tiene alguien que escuche su voz, incorpore una historia, porque esos somos los actores contadores de historias. Quiero mucho al público y quiero mucho a los compañeros que han hecho posible mi carrera y la carrera de otros, que admiro tanto. Aquí hay mucho en nuestro grupo, mucha gente admirable. He aprendido de otros y, bueno, otros ya... Sí. Espero que bien, hay esperanza. Sí. Gracias. Van a compartir un momento, ¿no?, con todos, así los dejamos a ustedes, chicos. Acá vamos a seguir repartiendo, seguir homenajeando al maestro. Con Pisco Punch. Con Pisco Punch. ¡China! Muchas gracias, compañeros, aquí los dejamos. Bueno, y yo desde aquí también hago el salud con el Pisco Punch. Me mandan, por favor, un termito para celebrar junto a ustedes, por supuesto, la gran trayectoria que tiene Gustavo Bueno. Nosotros hemos tenido la... ¡China! S≫ A. A. C. A. A. B. Gracias por ver el video.